La Dirección de Investigaciones de Azul solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Jonathan Adrián Silva, de 15 años, domiciliado en Olavarría. Mide 1,70 m, es delgado, cabello morocho corto, testrigueña, ojos marrones, sin señas particulares. Al momento de ausentarse el 30 de enero pasado de su domicilio, vestía pantalón buzo de color azul, una remera de color negra y zapatillas color negra. Cualquier persona que pueda brindar información debe hacerlo en la sede de la Dirección de Investigaciones de Azul, Belgrano 219, o a los teléfonos 427642 o 426906, o comunicándose al 911 o al 101.